Ocho personas capturadas, incautación de armas de fuego, granadas fragmentarias, porciones de droga y lanchas. Ese fue el resultado del accionar policial en la zona del puerto El Triunfo en Usulután. La operación denominada Tortuga fue compleja, aseguró el director de la PNC. La complejidad está en el proceso investigativo, pero a su vez también en las condiciones del terreno. Los delincuentes convirtieron los manglares de la isla La Tortuga en su hogar. Instalaron incluso paneles solares y adecuaron al menos 19 campamentos para planificar ilícitos. Interceptaban a turistas, trasladaban droga y evitaban ser vistos por las autoridades. La operación inició el 25 de enero. Uno a uno fueron capturados en un lapso de 10 días, tanto colaboradores como líderes de la pandilla que opera en el lugar. Dirigían las operaciones que realizaban sobre todo contra pescadores. Le robaban las lanchas, le robaban los motores, le robaban incluso el producto que habían pescado. La estructura incluso tenía tentáculos en la capital. Desde Usulután daban órdenes para el cometimiento de otro tipo de ilícitos. Sin ahondar en detalles, Jaguar Cotto aseguró que el secuestro era otro de los modos de operar de la estructura y desvinculó a los detenidos con el cártel de Sinaloa. Aquí estamos hablando de personas que tienen una abierta e inminente participación en pandillas. En agosto del 2016, la operación Tiburón, realizada en la zona oriental, dejó como resultado más de 250 capturas. Al menos 60 de los detenidos eran procedentes de Puerto El Triunfo. Según el director de la PNC, con esta operación suman más de 80 detenciones solo en ese lugar en menos de un año. Y aún falta capturar a tres de los más buscados. Uno es Raúl de Jesús Hernández Funes, alias Raulito. Otro es José Alexander Sánchez Carballo, alias Coco. Y Edwin Gerardo Cortés Calderón, alias Tata. Este individuo participó del homicidio del agente Alexis Gómez Alberto el 21 de mayo del año 2016. Según las autoridades, a lo largo del 2017 se mantendrá este tipo de operativos, sobre todo en la zona costera de Usulután, donde se ha reportado un incremento de los hechos delictivos en los últimos meses. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.